BORIS BAUTISTA Y YO BORIS BAUTISTA Y YO BORIS BAUTISTA Y YO ¿Dónde está Boris y Bautista? ¿Dónde está Boris y Bautista? Vamos a partir 1, 0 1, 2 1, 2 ¿Te has partido o no? Sí, sí, tenemos que usar que siempre para que el rival se me va confiando y estoy confiando ¡Qué potencia! Balón al suelo Está nervioso, está nervioso No sabe ni como se jugaba esto ¿Cuántos jugamos 2-0? 3-0 Fue un pasado error La hace el break Primer break 5-1 5-1 5-1 Juego de matcha el viento 6-1 Las condiciones del ambiente no son favorables Nada de viento, ni los perros del brazo se me vuelen Recordemos que Bautista está en su prime hoy Está en su momento más óptimo de su carrera Los puntos largos se le cuestan Nosotros no ganamos por ganar Le damos al toque No hay que jugar bien para ganar ¡Uh! ¡Uff! ¡Uff! 6-4 6-4 Creo Un tor fácil es que rega la Minguez ¡Uh! Le ha... Le ha pesado este saque malo 8-6 8-6 El aspirante Minguez Nada, 9-6 Ya está cantando la Minguez Ahora Sake Castigando Castigando con el sake Para las pinitas que están viendo en el futuro Match point para el aspirante Minguez Esta es para vosotras ¡Oh! Primer punto de partido salvado ¿Eh? ¡Toma! 10-8 Es que pensas Pimita, tío No, pasa ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué forma más fea de ganar el partido! ¡Qué forma más mala de ganar el partido! . Ay! Aquí tenemos.. Al Barbas Contra... Boris Bautista ¡Ojo! ¡Ojo! Ha ocupado toda la pantalla Y al final del segundo de los tiempos Primero punto Agresión a la cámara Los jugadores se unen Ojo, se va a afuera Vamos a nadar dos veces seguidas a la pelota Ojo Ahí va No puede el exceso de bíceps Casi cae la bola Primero plano Ojo El controlcito Luego los conteamos Ojo Ojo ¿Qué tal? Empieza a decantarse un poco el partido 95 Se empieza a decantar aún más Ojo Y va vacilando Menos mal que se ha puesto en serio Se me ha ido a botar 10,6 Max point Recuérdale Max point Max point 17 Cuidado que se acerca por la espalda Le está oliendo el culo Ojo 10,8 10,9 Me sobra oficio Ganamos de oficio 10 iguales Llegan al empate 10,9 No hay nada Max point Es nerf O nada No hay 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 nada Entonces No hay nada Llegan al empate ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Los saltiños! ¡Un golem! ¡Wow! ¡Max point! ¡Ay, pensaba que lo iba a pillar en el aire! ¡En el vuelo! ¡Se concentra! ¡Ojo! 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 ¡Venga, metió mano ya de paso, cabrones! ¡Mete, mete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!